Soy Lalo Villar, y durante 7 años he recorrido México visitando los mejores lugares para comer. El turismo es muy importante en nuestro país y creo plenamente que es quien puede sacarnos adelante de esta situación. Es por eso que emprendimos este viaje. Tomé mi mochila, agarré mi cámara y junto a tres amigos viajamos por México para enaltecer la gastronomía de nuestra tierra. Durante 50 días recorrimos más de 10 mil kilómetros en 12 estados de la república, más de 50 ciudades de nuestro país. Carnachero, estoy muy orgulloso de nuestra tierra. Acompáñenme a ver y descubrir todas las grandezas que tenemos, porque México, México lo tiene todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.